Vámonos ahora de Coapa hasta el Bajío porque el Principito Andrés Guardado ya sostuvo su primer entrenamiento con el equipo de León. Y bueno, aunque tiene dos semanas sin actividad, el mediocampista se puso de inmediato a las órdenes de Jorge Bava para ver si puede debutar este sábado cuando la fiera reciba a Santos Laguna. Posterior al entrenamiento, nuestro corresponsal Paco Vela pudo platicar en exclusiva con el Principito, quien mencionó algunos de los problemas por los que el fútbol mexicano no ha crecido en los últimos años y habló sobre el tema también de inseguridad en nuestro país. Escuchemos al Principito. Creo yo que México lleva algunos años o desde siempre viviendo como en una burbuja en su propia liga, ¿no? Tiene sus propias reglas, tiene su propio formato de liga y dentro de las reglas hasta hace no muy poco había un pacto de caballeros que era conocido por todos, y hasta hace muy poco se quitó. Entonces yo creo que necesitamos una limpieza o una reestructuración muy, muy completa para que puedan salir más jóvenes. Y yo, no solo salir más jóvenes, sino que tengamos una liga también más competitiva, que sea más abierta, que se vea más en Europa, porque también es eso, es otra más que te digo, en Europa no nos conocen, no se ve el fútbol mexicano. Bueno, no quiero equivocarme con mis palabras porque no quiero que sea una crítica a México, porque, pues sé, pero también es una realidad, ¿no? No solo de León, sino es una situación que se vive en todo el país, ¿no? Que obviamente, desgraciadamente, no somos famosos en el mundo por tener la mejor seguridad. Y claro, una de las cosas que yo valoraba teniendo en Sevilla o teniendo en Europa era justo eso, ¿no? Yo tenía la tranquilidad de que mis hijos se iban al parque y sin ningún problema. Nada, que espero que estos últimos años de mi carrera puedan disfrutar conmigo, que yo pueda disfrutar con ellos, que se identifiquen conmigo, que soy mexicano, que crecí aquí, que me crié aquí, que más allá que he estado toda mi carrera en Europa, soy más mexicano que el nopal.